Detectives de Labrián Cotalca en investigación coordinada con la Fiscalía Local y en el marco del programa Denuncia Segura lograron acreditar la venta en pequeñas cantidades de sustancias ilícitas en la capital regional, específicamente en el sector oriente de la misma. Fue así que gracias a denuncias anónimas de vecinos a través del Fono Denuncia Segura de la Subsecretaría de Prevención del Delito lograron identificar a un hombre de 26 años sin antecedentes policiales dedicado al acopio y distribución de droga a diferentes microtraficantes que operaban en la población, quienes además tenían relación con variadas denuncias por uso de armas y disparos con bandas rivales en el lugar. Esta brigada especializada en conjunto con el Ministerio Público realizó un procedimiento el día de ayer en la población de Bicentenario donde se logró la detención de una persona, un sujeto adulto mayor de edad, por su responsabilidad en el delito de infracción a la ley 20.000, la ley de droga y ley de armas. Este procedimiento logró la incautación de diferentes tipos de drogas como ketamina, marihuana, prohidrato de cocaína, además de un arma de fuego que está en situación irregular, diferentes municiones y elementos de dosificación. Esta información nace desde las denuncias de vecinos al nivel de denuncia seguro, que permitió finalmente un proceso investigativo que llevó a cabo el día de ayer la detención de esta persona y los medios de pruebas que se exhiben. Seguidamente, tras dar cuenta del procedimiento, la Fiscalía Local instruyó poner al detenido a disposición del juzgado de garantía de Talca, solicitando la medida cautelar de prisión preventiva, la que fue otorgada por el tribunal por el tiempo que dure la investigación. En tres pasos audiencias de control de detención, el imputado de iniciales PAYI, quien había sido sindicado por detectives de la abrieronco de Talca, en investigación coordinada con la Fiscalía Local y en el marco del programa Denuncia Seguro, donde lograron acreditar que el imputado de su domicilio, ubicado en el sector oriente de la ciudad de Talca, se dedicaba a la venta de estupefacientes. En ese contexto, el día de ayer, 8 de mayo del 2023, se realizó una entrada de registro voluntario del domicilio del imputado, encontrando al interior de dicho inmueble diferentes cantidades de droga, correspondiente a 328,18 gramos de cannabis procesada, 239 gramos de clorhidrato de cocaína, diferentes plantas de canalizativa y la cantidad de 6,53 gramos de ketamina. Desde ambas instituciones hicieron un llamado a la comunidad para que denuncie este tipo de delitos de forma anónima al Fono Denuncia Segura, asterisco 4242. También al interior del dicho domicilio se encontraron una pistola de calibre 45 milímetros, diferentes tipos de cartuchos correspondientes a 74 cartuchos de 45 milímetros, y todas estas drogas se encontraron certificadas, por lo cual el día de hoy, 9 de mayo, se formalizó al imputado presente en audiencia, quien quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva por estimar que su libertad constituía un peligro para la seguridad de la sociedad, siendo formalizado por los delitos de tráfico ilícito de drogas, por el delito de porte ilegal de arma de fuego y por el delito de porte ilegal de municiones, decretándose un plazo de investigación de tres meses.